¡Ah! ¡Socco! 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 Ah, caray! ¿Y qué pasó después? ¡Vengan a Asahi! ¡Socco! ¡Aaah! ¡Cora! ¡Puede que te quede! ¡En serio! ¡¿En serio?! ¡Socco! ¡No lo he dejado! ¡Socco! ¡Ah! ¿Estás llorando? No Sí Bueno, un pendejo menos Ya no más falta Frodo Pero ojo Que aquí hay giro de acontecimientos Espérate un momento A ver A ver ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué putazo se dio este cabrón? ¡Ey está, está, está! ¿Ore一体どうして? ¿Ah? ¿Sá? ¿Quién es el cabrón? ¿En la casa? ¿Estás llorando? Señor, qué suerte tienen algunos. Algo me dice que esto va a terminar mal, no sé por qué Efectivamente, se mamó Ay, señor, usted es bien gracioso, pero porque está bien, pende ¡Maya o neéchan! ¡Maricadou gozaimasu! ¡Cawaii, cawaii! ¡Condo a atama o gozoito si na'y yo ni kiyoつke na'y te na' Sí, cómo no Hablo en serio Vete al demonio ¿Asahi wa nadena de suki ka? ¡Uy! ¡Ah,でも ne! ¡Oku ne! ¡Maya o neéchan no ya te kurelo kota nara nandemo suki! ¡No! ¡Esto es maravilloso, equipo! ¿Ore va a ir tay nani o? ¡Dansa yoroshiku! ¡Abena! ¡Ito ojisugite! ¡Tagiru o moi ga hanakara afrete shimatta! ¡Qué suerte tienes! ¿Lo sabías? ¡O neéchan mohiza yawaracaee! ¡Yoshi, yoshi! ¡Sukina da kiamaete yinda zo! ¡Maldita sea, ma! ¡Te juro por dios que si no lo haces con ella, me suicidare! ¡O neéchan! ¿Hm? ¡Mouh hitots o negai shiitai koto ga arunnda kedo! ¡Anno ne! ¡Boku! ¡Maya o neéchan ni o yome san ni natte hoshiiinda! ¿Qué? Eh, a ver, a ver, a ver como, 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 como afrontamos esto. ¡O yome san ni natte hoshiii! ¡O yome san ni, o yome san! ¡Wow! Estamos yendo un poco rápido, ¿no? ¡Sink! ¡Aなた haotto a asusuru koto lin chikaimasu ka? Chikaimasu. Eso nunca paso... Yo digo, que si paso! ¡Arigato! ¡Arigato, mira! ¡Arigato, minna! ¡Sink! 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 ee ¿Qu-?¿Qu'está pasando? Es que... No, enserio ¿Qué está pasando? Na...¿Que? Todo esto es una exageración Lamentable no es, no, es ya un nivel superior Ahora te jodes, amigo mío Señor, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasa viejo? Por favor, me estás decepcionando Al fin se dio cuenta Es broma, aunque no me van a negar que es cierto Ahi, ¿qué pasa viejo? ¡Suscríbete! 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 Ahora, ¿con qué pendeja pendejada me vas a salir? ¿Qué tal? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Voy a hacer que no he leído nada Esto nunca ha ocurrido, ¿de acuerdo? Borradlo de vuestra mente ¿Cómo? ¡Suscríbete! ¡Con miedo! ¡Suscríbete! ¿En? ¡Suscríbete! ¡Maya o no! ¿Tú te adiós? ¡No os gustó! ¡Suscríbete! 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 Así se habla, ¿ya lo oyeron? Soy fan de este hombre, ¡ah! ¡Aquí! ¡Asahi! ¡Asahi! ¡No! 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 Lo respeté profundamente desde entonces. Pero qué buena historia, abuelo. A mí no me gustó. ¡Ah! ¡No! 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 ¡No!